Que nunca está atractivo el básquetbol en la categoría varones con la liga boliviana de básquetbol. Imágenes desde Oruro, donde el club atlético nacional Can derrotó 97-75 a Volmar de La Paz y toma así el liderato de este grupo con 13 unidades. Por el mismo grupo A en Tarija, Lasalle derrotó 91-86 a Peñarol. Lasalle, de esa manera, o mejor dicho, el equipo de Vikingos ganó a Peñarol por 91-86. Vikingos tiene 11 puntos, está en el cuarto lugar de la serie. Vamos al grupo B en Santa Cruz, Universidad derrotó 92-84 a Lasalle de Tarija. Con esta victoria, la U cruceña tiene 14 puntos y lidera el grupo B junto con Amistad de Sucre, que en un vibrante partido venció 87-72 a Pichincha de Potosí. De esa manera, Amistad y Universidad comparten entonces el primer lugar del grupo B. Quedan dos jornadas más para que clasifiquen dos equipos por serie a la ronda final. En el partido por Inter Series en Cochabamba, choque entre cochabambinos. San Simón derrotó 94-78 al equipo de la UCB también de Cochabamba. De esa manera, al cabo de ocho jornadas, en el grupo A lideran Can de Oruro y San Simón de Cochabamba. Y en el grupo B, Amistad de Sucre y Universidad de Santa Cruz.